El trabajo sobre la Comuna 13 se ha hecho a través de la intertextualidad, desde el libro La Comuna 13 y también desde otra clase de textos periodísticos. Me parece muy interesante la actividad debido a que hemos podido apreciar cuál es el entorno que está alrededor de nosotros, de nuestra ciudad, los conflictos y las situaciones que afectan a nuestros conciudadanos y poder entender las razones de este conflicto. Gracias por ver el video.